Esta es una peculiaridad que la distingue prácticamente de toda la raza, que lo que buscan es que no se pose el macho en la casa de la hembra. Aquí se persigue todo lo contrario, que el macho se pose en la casa de la hembra y la conquista a través del roce, la seducción, no en el vuelo. Hay especímenes que trabajan perfectamente el vuelo y que no se posan, pero no es lo que perseguimos. Lo que perseguimos es que el pájaro se pose con la paloma porque tiene más capacidad de seducción que en el vuelo. Entonces, prácticamente cada 100 metros hay un palomar. Estamos hablando del orden de los 500 palomares, incluso más. En todo este pueblo. Estamos aquí en Sevilla con el señor José, que es creador de marcheneros. ¿Es posible dar algunas informaciones sobre esta raza? Bueno, pues esto es una raza bastante antigua y es una raza en la que se busca que meta la cola hacia abajo, como se puede ver aquí, que llene el buche redondo, que dé la sensación de una esfera, que al volar sea como una bola. Es un palomo muy ligero de peso y es un buchón sevillano marchenero, buchón sevillano marchenero de Sevilla. Se hizo en Sevilla, data de hace unos 500 años, pues, ahora veis. Puesto que estos buchones no son palomas mensajeras y su instinto de volver a casa no es superior a algunos kilómetros, hay algunos que se pierden. Los criadores aplican una selección cualitativa severa, eliminando cada año una cantidad importante de palomos. Se han criado criaderos con parejas de calidad, a fin de garantizar la crianza continuada de buchones. Una de las características principales de los buchones es el buche que puede ser bastante grande. Si existe un problema de distensión crónica del buche, puede colgar tanto que la paloma se lo puede pisar. Con las consiguientes lesiones. Por esto, cuando existen este tipo de problemas, se le aplica a la paloma una especie de soporte en tejido, para curar esta anomalía. Sin embargo, no todos los buchones tienen estas características. Roger Guillemot de Francia nos presenta el buchón de Norwich. Las principales características de una paloma de este tipo son, en primer lugar, un buche inflado al máximo. Lamentablemente, esta paloma está actualmente en periodo de muda. Estamos en el mes de septiembre y no es el mejor momento para apreciar una paloma. Esta muestra un buche bastante grande, muy presentable. Le preguntamos a Roger si la alimentación es un punto importante para él. Absolutamente. La alimentación es importantísima. Antiguamente teníamos granos llenos de polvo y de mala calidad. Sin embargo, hoy en día, gracias a empresas como Vercelles Laga, podemos elegir mezclas puras de granos de la más alta calidad. Es un enorme adelanto. Entre los buchones hay varias razas, como por ejemplo el buchón enano inglés y el buchón de Silesia. Este último es el preferido de Siegfried Gabler. ¿Cuál es la importancia de la ascendencia para usted? No, yo no le doy importancia a la ascendencia. Para mí solamente cuenta la paloma. La ascendencia no me dice nada, solamente la paloma. En su opinión, ¿cuáles son los principales fallos que cometen los criadores buscando el éxito? Los principales fallos se cometen con la alimentación. Los buchones son las aves con las que más fallos alimenticios se cometen. En las exposiciones veo a veces buchones con el buche caído, colgando, etc., debido a mixturas con granos demasiado grandes. Este es un enorme error. Si casualmente tengo una exposición durante un fin de semana, voy allí cada tarde a alimentar personalmente mis palomas. Yo alimento mis propias palomas. ¿Qué importancia le adjudica a la alimentación? Puesto que para mí la alimentación es lo más importante, he pedido a Berse de Laga que me fabriquen mi propia fórmula de mezcla. Para mí es un alimento de granos pequeños con muy pocos guisantes. ¿Quiere decir la mezcla show-gabler? Efectivamente, después esta mezcla será enriquecida con perlas de baviera, con pequeñas semillas y con la llamada superdieta. Con estas tres mezclas, como alimentación adicional, obtengo una alimentación óptima. ¿Lo que usted quiere decir es una mala alimentación implica una pérdida en la calidad? Además de una pérdida de calidad, implica una serie de problemas en el buche. Por ejemplo, cuando crían, beben demasiada agua. Debido a los granos tan grandes, no pueden alimentar a sus crías. Otra vez, problemas. Yo tengo palomas sanas y nunca he tenido buches colgantes. Y tengo varias razas de buchones. Jamás he tenido problemas. Jamás. Una de las más bellas razas belgas es sin duda el buchón de gante. Estas perfectas figuras de yeso han sido realizadas por uno de nuestros famosos criadores, Herit Krohman de Kurssel. Kuhn le preguntó por los estándares. El buchón de gante es una paloma rechoncha y lo más compacta posible. La característica principal es naturalmente el buche o balón. Por ello se le llama buchón. Debe soplar. El buchón de gante es ancho por delante, tiene espaldas anchas y en posición de descanso la cola permanece horizontal. También tiene patas emplumadas, sin embargo, en el periodo de crianza se le cortan estas plumas para evitar que dañen los huevos. Herit, ¿se pueden cometer errores en la alimentación de buchones de gante? Por supuesto, especialmente con las aves que tienen un buche más grande. Especialmente no se les puede hacer pasar hambre. Si se les deja pasar hambre y el alimento tiene granos demasiado grandes, es posible, cuando comen mucho, que le cuelgue el buche, lo cual es una molestia para las aves. Ahora bien, con los ejemplares blancos también es posible cometer otros errores. No se les puede administrar demasiado maíz rojo y amarillo que aportan pigmentos y así la coloración del plumaje nunca puede ser lo suficientemente blanca para las exposiciones. La pigmentación tiene una clara influencia en el color de la paloma. Para las palomas de forma vamos a visitar primeramente a un criador especializado en Genuine Homers, An O-Turnout, en Bélgica. Esta es una Genuine Homers, una raza de palomas mensajeras inglesa y es una bella paloma. Deben ser compactas y de pecho ancho, la cabeza debe ser alta y redonda por detrás. Aquí deben tener una bolladura que otras razas no pueden tener, una bolladura encima de las carúnculas nasales. También deben tener un buen pico y una frente de cabeza ancha. ¿Es esto importante, Carol? Esto es muy importante, es el tipo de raza, esta bolladura encima de la nariz. ¿Tiene alguna importancia la calidad del plumaje? Seguro, debe ser muy bello y suave y la paloma debe deslizarse entre las manos cuando se la coge. ¿Por qué cría esta raza de palomas? No me gusta el tipo de palomas mensajera. Sin embargo, estas palomas me gustan ya solamente por los ojos y la bolladura entre el pico y la frente. Es muy difícil de criar. Hay que saber muy bien lo que se quiere para conseguir estas características de raza. Atravesamos el canal hacia Inglaterra y en la frontera con Escocia, en Carlisle, pudimos apreciar la raza Genuine Homers de Mike Purdom. Mike, ¿qué buscas en esta raza y cuáles son los estándares? Esta paloma fue la Genuine Homer, ganadora en el Genuine Club Show en 2002, The Exhibition Homer Club. Al preparar la paloma para una exposición, se debe limar el pico y ambos lados deben ser idénticos y paralelos y muy firmes. Después, observamos las carúnculas nasales, que deben ser bonitas. Desde el frente deben tener una forma en V y estar bien adheridas al pico. Este ejemplar, por ejemplo, tiene las carúnculas un poco abultadas. La cabeza debe ser recta, con el punto superior de la cabeza vertical por encima del ojo, cuando se sujeta el pico en posición horizontal. Además, debe tener la cabeza redondeada por detrás y ojos bellos y blanquísimos.